Vamos a empezar arrodillados con la cola sobre los talones, el torso suelto hacia el suelo, brazos estirados, abriendo bien el pecho, sintiendo como se elongan también los hombros y el cuello suelto. Al inhalar vamos a estirar las piernas y llevar el peso hacia adelante en una cobra. Abrimos el pecho, miramos hacia arriba y exhalando nos volvemos a plegar a los talones. Al inhalar volvemos hacia adelante, vamos generando calor y apertura en las caderas, al exhalar cola a los talones. Inhalando cobra y esta vez exhalando vamos a mirar hacia el costado derecho, volvemos al centro, inhalamos al medio y exhalamos hacia el costado izquierdo. Y volvemos, costura de cuatro apoyos, hacemos una inhalación encorvando la espalda desde el centro. Aflojamos y vamos a pasar ahora los pies hacia adelante, dejamos los talones apoyados, apoyamos toda la espalda y al inhalar elevamos la pelvis y los brazos hacia atrás y volvemos. Y por última vez, dando firmeza a toda esa zona media, nos agarramos de las rodillas y vamos a balancearnos ampliamente para sentir la elongación de toda la espalda. La vamos masajeando con suavidad. En la tercera vuelta nos mantenemos en equilibrio y estiramos las piernas hacia adelante y los brazos, fuerza en el abdomen, sostenemos. Al inhalar estiro los brazos, me vuelvo a agarrar de las rodillas y volvemos a hacer los botecitos. Dos, dos, y con el tercero nos damos un envión, hacemos equilibrio, estiramos las piernas, tratamos de estirar la espalda y sostenemos desde el abdomen. Elevamos los brazos en un último esfuerzo y vamos de nuevo con tres botecitos. Seguimos masajeando todo el cuerpo y fortaleciéndolo. Ahora vamos a cruzar las piernas, ahora vamos una tabla, inhalando todo el cuerpo, formularía recta, firme el centro, nos volcamos hacia un costado, elevamos un brazo hacia el cielo y hacemos equilibrio. Podemos probar elevando una pierna para los que se animan, pasamos por el medio, bajamos, hacemos una cobra, volvemos a la tabla y trabajamos el otro costado. Es un gran ejercicio de equilibrio para fortalecer el abdomen lateral y las piernas si decidimos levantarla en posición de bailarina. Mantenemos tres respiraciones, volvemos a la tabla, flexionamos al suelo, inhalamos en una cobra y nos plegamos a la posición original, cola a los talones, cuerpo relajado al suelo y terminamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.